Hoy vamos a hablar de las skins legendarias que se pueden comprar en KBK ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo video de PapiCitTV Y hoy vamos a revisar un poco y hablar un poco de las skins legendarias Que se pueden comprar a partir del hacha o del himno heroico o 8 de lucho o lo que sea En las tiendas de KBK con las monedas esas que os dan subiendo la tecnología y mandando los bichos que hay por ahí Así que en las tiendas de KBK pues hay algunas cosas que se pueden comprar con estas monedas aquí Que están aquí arriba, monedas de temporada de conquista que es a partir de la temporada de conquista O sea, a partir de KBK 4, si vas a KBK 4, pues te van a dar esas monedas subiendo tecnología O matando los bichos que los caura, que eso Y bueno, aquí tenéis varias skins legendarias que se pueden comprar con esas monedas que van en 650.000 Pfff, monedas, que es una locura en un KBK, aunque bueno, ahora a lo mejor puede llegar, no estoy seguro Pero en un momento mío, subiendo tecnología a máximo, no llegaba a esos 650.000 O sea, yo tenía que jugar KBK o dos KBKs para comprarme una skin legendaria No sé si ahora con los cambios que hay, por ejemplo, ahora también se pueden O dan aquí, cuando vais matando la prueba de Kao Karoak, os dan aquí monedas, bueno, son cristales Donde ponéis subir las monedas y os dan también matando esos Kao Karoak, esas monedillas No sé si llega, creo que no llega, igual lo sabes, me lo escriben en el comentario Pero yo creo que no, aún así, maxando tu tecnología y con esa moneda que te dan matando esos bichos Los Kao Karoak, creo que tampoco, creo que no tiene que llegar Porque si no me equivoco, a mí me faltaban unas 200 y algo, 1000 de monedas Maxando la tecnología en mi primer KBK en temporada de conquista Puede que ahora llegue, pero yo me va a max que no va a llegar Pero bueno, estamos hablando de estas skins legendarias Que son, eh, bueno Es que te dan, eh, que te dan bufos, te dan mejoras Por ejemplo, el K en la tarde, pues te da el tamaño de habilidad del 5%, te quita ataques de infantería Y esto ya es, pfff, no lo sé, ya Esto ya, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pero bueno, ahí ya está el XP que te das para subir los comandantes Bueno, K de la tarde, ese era una skin legendaria que te daba bastante al principio Cuando salió el Rise of Kingdom en KBK 1 Ya no lo da Pero bueno, aquí está Luego están atributos especiales Que no está mal Defensas de las tropas, o sea, de todas tus tropas te dan 3% de defensa Y la velocidad de curación Tampoco está mal Pero lo que a mí me, pfff No me gusta es el ataque de caballería que te quita el 10% Yo siendo caballería Pues a mí este me cae muy mal Me cae muy mal Luego, morada divina Esto ya me cae mejor Porque te da defensa de caballería del 10% Muy bien, para mí, muy bien Pero si eres de infantería Pues la defensa de infantería, el 10% Pues te la quita, ¿no? Te disminuye Pero hay que decir también que las infanterías Tienes bastante defensa Por lo cual Tampoco va mal si eres mixto Como yo, que saco 3 caballerías 3 machos de caballerías Una de infantería Y una de arquería No está mal para mí Y lo también lo que me Que me gusta Es la producción de recursos O sea, el 15% de producción de recursos Cuando no estás en KBK También te va muy, muy bien Porque ya sabemos que los recursos siempre faltan Siempre van a faltar Ese oro ahí El oro que en guerra se hace Y se va Por eso Muy bien, esta morada divina Luego Está también el vuelo de garza Que da ataque de arquería Y también te quita ataque de infantería No está mal si eres arquero La verdad que no está mal Porque te da más ataque Aunque los arqueros tienen ya bastante ataque Sería mejor defensa Pero bueno, no está mal No está mal si eres de arquería Luego el último palacio de Topkapi El Topkapi se compra con las monedas Que vas Que te dan dando Ganando KBKs O terminando cosas Luego lo enseño Luego la recuperación de acción de puntos A mí eso ya No está mal Pero Bueno Defensa de arqueros Lo que decía antes Esto para Para los arqueros Va muy bien Pero lo que no me gusta a mí En este skin legendario Es que el ataque de tropas Te la quita el 3% No es gran cosa Lo sé No es gran cosa Pero igual te lo quita Pero también hay que decir Que en KBK Tiene bastante ataque Así que No va mal para los arqueros Si eres arquería Este También Podrías cogerlo Luego lo que decía yo Las monedas Si eres O si nunca jugaste Conquista Temporada de conquistas Las monedas esas Te van dando aquí Terminando cosas De De los logros cruzados Eso buscaba yo Por ejemplo Si matas 30 millones de tropas Pues te dan unas monedas Si Aquí abajo Tendría que haber más Igual está en colación Estaba mal Aquí Por ejemplo Colección control El Zrancigurata Una monedilla Aquí también Tu colección control Una fortaleza cruzada Del enemigo Una monedilla Y Pues Los grandes cosas Que están aquí dentro Pues te dan esas monedillas Que es donde puedes comprar Luego Esa skin legendaria Palacio De Top Cap Con esto Luego también Puedes comprar Armamentos Pero hay que decir Que esos armamentos Para hacerlos Te salen en un juego Son súper caros Para crear Un armamento Que están aquí Así que Siendo un free to play Dejaría las manos De esas cosas Y mejor sacar Otras cosas Con esas monedas Bueno ¿Qué recomiendo yo? Pues fácil Si eres caballería Si eres caballería Pues la morada divina Te sale Súper Súper bien Sería Un Askin legendaria Que recomendaría yo Si eres caballería Lo que no recomiendo yo Si eres Infantería Para 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 No la cojas No No cojas eso Que no Bueno Caballería Si Infantería No Luego Si eres Bueno Lo que hay que decir Como dije yo antes Que yo soy Tres marchas De caballería Y Una de infantería Y una de requería Pero como ya dije Defensa Los Los infanteros O las marchas de infantería Tienen bastante defensa Así que Bleh Bleh Déjalo ahí Pero bueno Luego Esta seguro Que la cojas recomiendo Si eres caballería 100% Morada divina Eres caballería Cómpralo Bueno Luego Si eres más O mucho más mixto O Bueno No eres caballería Pues La tarde No está mal Por el daño de habilidad Que hace Claro Si eres infantería Te jode otra vez Porque te quita el 10% Y como ya vais viendo Lilith No le gustan Los Comandantes De infantería Porque siempre Te quita el 10% O sea Mal asunto Bueno Pero hay que decir también Que el ataque En KBK Es bastante O sea Te da bastante ataque Así que tampoco Te perjudice tanto Claro Un poco de ataque No te va bien Para los de infantería Pero te lo quita algo Y bueno Es lo que hay Pero si tienes bastantes Comandantes Que hacen muchos daños De habilidad Pues tampoco te irá mal Con este Con esta skin legendaria También Por ejemplo Si eres ser Leader Rally Y tienes comandantes Tochos como De arquería Como ahora Hendy Budica Y los otros Igual Si también estás En KBK Lo tienes Y no está mal O sea Si tienes ahí Los arqueros Tochos Pues Tampoco te irá mal Mandando los rallies Con esta skin Legendaria Que te da Un 5% De daño De habilidad Mejor tener esto Que nada Y luego Este Este la verdad Si a ver Si no eres de caballera Y no sacas nada De caballería Pues tampoco te irá mal Te da un poco De defensa De Pues todas las marchas Aunque seas caballería Pues te da Un 3% De defensa Tampoco está mal Y lo que viene También viene Es la curación O la velocidad de curación O sea Si vas Corto De De acelerones Tampoco te irá mal Esta No la recomiendo Antes recomendaría La morada Y la calle de la tarde Pero tampoco está mal Esta De sueño persa No está mal La verdad No está mal Te da Un 3% Más de defensa Y si vas Mixos O sea Tienes de todo Pues también te irá bien Con esta Seguimos Vuelo de la Carza Siendo arquero Te irá bien También esta Porque te da Más ataque A los arqueros No va mal También va mal Como ya dije Mejor Mejor ir A Bueno claro Si tienes Las 6 monedas Mejor ir a por esto Porque te da defensa Ya sabemos Que el KBK En el KBK La mayoría Son Está muy centrado En ataque O sea Te da mucho ataque Si vas viendo La tecnología Que vas subiendo Es ataque 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 Cuando vas Cogiendo La fortaleza Cruzada Te da más Ataque Y así Siempre O sea Vas corto Defensa Pero tienes Mucho ataque Así que yo Recomiendo más Ir por defensa Cosas Coger Defensas Como esta Que ir Por ataque Claro Si no tienes Esas 6 monedas Pues Pues te pilla Esta Mejor tener Esta Que nada Así que Para los arqueros No va mal Y luego Hay que decir Para los infanteros De infantería Pues Habrá que esperar Chavales Habrá que esperar ¿Por qué? Porque Lilith Como dijo ya Que sabe Que los de infantería Los comandantes de infantería Están Prejudicados Están Bueno Se lo subió un poco No le dan amor A los de infantería No le das amor Lilith Entonces Yo creo Que igual Como en el cara a cara Ya te hicieron Que los Los siguientes comandantes De infantería Serán Más potente Igual También Tienen en mente Sacar una skin Legendaria En la tienda de KBK Para los de infantería Hay skin Legendarias Que son buenísimas Para infantería Pero no No salieron O no salen En el KBK En el tienda de KBK ¿Dónde vas chaval? Aquí Porque aquí En el ¿Dónde está? Hay skin Legendarias Que son muy guapas Uy Esto me lo he pillado Y que son muy guapas Que sacaron En En un evento A ver si lo encuentro Me lo he pasado La vamos buscando La vamos buscando La vamos buscando Ya sabéis cuál es ¿No? La de hielo ¿No? La de hielo Que está guapísima Bueno Bueno El hermano grande De esta Que también es de hielo Que Lo sacaron En el evento Queda bastante ¿Dónde está? A ver esta Aquí Queda 10% de defensa A los A los de infantería Esta no está mal Para los Para los de infantería Pero La sacaron ya Y salió En un evento de navidad Que era Subiendo los poder Pues no me sale ahora el nombre Pero lo sacaron a mí Si sale el nombre Me lo escriben Y luego lo sé también Así que gente Esto es Skill legendaria Como ya dije Si eres caballería Si eres Karen Morales Divina Que es esta Que la tengo yo también Si eres Más mixto Y él es líder de rally Y no te enfocas En caballería También puedes sacar La habilidad Y luego Teniendo O no sé Si te sobran las monedas No quieres comprar nada No eres caballería Pues también te va bien esta Y luego los arqueros Si tienen esas 6 monedas Pues el palacio de Top Capi Top Capi Así que gente Esto es todo de mi parte Un vídeo De otra manera Explicando cosas De mí O que pienso yo Cada uno tiene sus propias cosas De pensar O juega de otra manera Y yo pienso Que esos son los mejores Y si piensas otra cosa Me lo escriben Y no comentar Y igual Cambio de opinión No se sabe Así que gente Si te gustó el vídeo Darle amor Y nos vemos En otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!